¡Hola! Bienvenidos a su canal Cocinando y Más con Alexa. Hoy les quiero compartir esta corona y cómo pueden realizarla. Espero les guste, pasemos a ver nuestros materiales. Vamos a necesitar 4 metros de listón ancho, 1 metro de listón de 1.5 centímetros, 3 cascabeles de diferente tamaño, 1 metro de fieltro, 1 metro de espillilla, hilo transparente o de color del fieltro. El patrón estará en la cajita de descripción. Pasemos a elaborar nuestra corona. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestro medio metro de fieltro, como ven, a la mitad. Yo tengo aquí mi patrón, igual está doblado a la mitad. Y lo voy a poner en donde está el doblez. Y voy a empezarlo a marcar alrededor con un gis. Entonces, vamos a empezar a marcarlo. Ya marqué toda la circunferencia en el fieltro de mi corona. Esto, donde está el gis es donde voy a empezar a cortar. Y ya después voy a empezar a unir. Bueno, ya terminamos de cortar nuestras coronas, ahora nos corresponde unirlas. Como pueden observar, ya casi termino de cerrar mi corona. Ahora lo único que voy a hacer es rellenarla con la esponjita. Me voy a apoyar ya sea con una aguja para tejer o un palito de madera, lo que tenga yo al alcance. Y ya que esté completamente rellena y bien distribuida, terminaré de cerrar mi corona para empezarla a adornar. Ya terminé de rellenar mi corona y de coserla para que no se salga nuestro relleno. Ahora voy a formar unos moñitos con este tipo de listón. Para formar nuestro moño, lo único que vamos a hacer es dividir bien a la mitad nuestro listón. Yo en este caso tengo aquí un metro. Y lo vamos a pasar alrededor de las manos. El tamaño ustedes lo van a decidir. Yo lo voy a amarrar así a esta altura más o menos. Lo zafamos. Y como ven, ya quedó nuestro moño doble. Ya nada más es cuestión de acomodarlo. Y en esta parte voy a dividirlo así tantito a la mitad. Voy a cortar hacia las esquinas para que quede así. Otra vez. Voy a hacer lo mismo hacia las esquinas. Y va a quedar algo así. Y vamos a ir haciendo los moños que nosotros queramos poner en nuestra corona. Ahora lo que vamos a utilizar para terminar de adornar nuestra corona van a ser tres pedazos de listón de diferente tamaño y tres cascabeles igual de diferente tamaño. Posteriormente uniremos estos tres listones, coseremos los cascabeles en la punta de cada listón y uniremos a la corona. Como pueden observar así es como queda mi corona. Para hacer el moño grande en vez de un metro ocupé dos y aparte ocupé otro metro para envolver la corona, para darle más color. Y en medio quedó la escalera de cascabeles con listón. También adorné el moño en el centro con tantita espiguilla dorada. Espero te haya gustado como quedó la corona. Recuerda suscribirte al canal, es gratis, darle un dedito arriba, compartirlo con amigos y familiares. Espero tus comentarios y no olvides que el patrón se encuentra en la cajita de descripción en la parte de abajo. Sin más me despido deseándoles felices fiestas y nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye!